Y uno, y dos, y tres ¡Hola y buenas a todos! Mis queridos bolones, soy 1977, estamos aquí en Levilla Games, Far Cry, New Dawn, episodio, como siempre, no me acuerdo Vamos a proseguir con la historia, en el directo pasado conseguimos esto Tú que... Ah, con susto Eh... No lo hemos estrenado, vamos a estrenarlo ahora, aquí, en directo, con todos ustedes Con todos ustedes, ¿eh? Que no sois nadie, porque estoy yo solo jugando, como siempre, es como si grabara Y el juez... ¡Uh! Se me va ¿Cómo va esto? ¿Dónde está el bisonte? Vale Ok No, pero no saltes, ¿eh? Vamos a ver ¿Dónde podemos ir? Vamos a... ¡Miaaa! ¿Podemos? ¿Podríamos conseguirlo? Aquí no hemos estado Pues sí que hemos estado ¡No! Caballa de laurel Soy maz de romero ¡Ja, ja, ja! Buenas tardes Nota de superviviente Es duro sobrevivir aquí fuera Y más si tienes hijos Consideré una bendición que todos llegásemos al refugio a tiempo Pero luego el cielo se oscureció No crecía nada Perdía a los más pequeños por el hambre Y la enfermedad se llevó al resto Ahora podría subsistir con el huerto Como los demás supervivientes Si pudiera Pero tengo el corazón destrozado Solo me queda marcharme ¡Niños muertos! Eso siempre genera Cierta gracia a alguien Estamos buscando, ¿eh? Estamos en la obligación de romper cosas Cuando me vuelvas a soplar en la nuca Te reviento, hijo de puta No tenemos que subir ahí arriba ¡Uah! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! Y hay algo, ¿eh? Aquí no hay nada más ¡Meah! Yo quería cinta aislante ¿Es un búnker? ¡Mmm! ¡Eh! Ah, nos lo cargamos con el helicóptero Me queda un rollo de cinta aislante Pero bueno, bueno, bueno Cague la figa, Samare ¿Está? Ahora vamos a rescatar a aquel Yo quiero Yo necesito Un rollo de cinta aislante Ya te he encontrado Ya me puedo marchar ¡Meah! Tres, un tres Solo tengo una Pero... No le he dado tres, ¿no? Pero bueno Algo salvo Cazando con helicóptero Piel dañada ¡Uf! Liv No puedo esperar más Esta vez no nos saldrá ninguna resistencia Tenemos que escapar antes de que Mike y Lou Arrasen con todo Dicen que esta muchacha Carmina se fue para pedir ayuda Por lo que debe... Joder, perdón Por lo que debe de haber un modo de salir del condado Te he dejado un par de cosas en el granero Espero que lo consigas, Rita Ah, son buenos O sea, parece que me alegro No que quiera... Un par de cosas Un par de cosas Buenas tardes Vámonos Supongo que cogerá un vehículo para venir, ¿no? Lo he intentado Ah, que sí que viene a pata Pues nada, sube, chico Sí que está dentro Es que no tengo otra manera de mirar si estaba subido o no Sin volcar el puto coche O sea, helicóptero Estos siempre nos dan cosas Así que... Tú estás muerto Tú eres el que me interesa Gracias Hasta luego Lo aplonto Joder, macho Los putos suspiros Te lo juro Pánico, terror Hasta luego Ya está, ¿no? Ya es libre Prosigamos El puto oso Justo, ¿eh? No podía haber aparcado en otro lado La verdad que de Tracy Este pueblo es como... Joder Este pueblo es como un padre de mierda Nunca te trató muy bien Pero siempre sentiste debilidad por él Falsen cuidaba de todos De cada persona Salvo de mí Virgil al menos lo intentó Y siempre le querré un poco por ello Idiota sonriente Me alegro de que no viviera Para ver el pueblo así Mary May sí que lo hizo Jamás llegó a refugiarse bajo tierra Trabajó muy duro Quizá hasta su muerte Para sacar este lugar a flote Para lo que le sirvió Puede que toda esa radiación Le pasara factura Pero creo que fue la pena Lo que la mató Una pena Todos muertos Un punto Está arriba ¡No! Me queda munición Se recarga sola Que totalmente viene el enemigo ¡Eh! ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, mira Con el helicóptero No sois nadie ¡Hijos de puta! Aunque es difícil de controlar ¿Quién falta? ¿Quién falta? Debajo de nosotros Muy debajo Como debajo Alóóo Mira eso, para ti ¿Quién falta? Madre mía, si que sois, eh ¿Quién falta? Madre mía, si que sois, eh Solo tienen que quedar esos, por cojones Nada, hombre, déjate matar Ya está, ya sabía yo que iba a ser fácil, hombre Va a ser rápido, sencillo Pero si no has bajado el helicoltero, hija de puta Fila de puta, agua No jodas, que no, ah, se me queda aguita, wey Y mi helicóptero, hijos de puta No quiero un copyright de nuevo Yo no encuentro la radio Pa' vosotros Vamos a ver, ¿qué pasa por aquí? ¿Dónde está el resto? Ya está, ¿no? Ojalá Andando Ahí estamos todas, ¿no? Sí Debería haber probado este arma Se me ha olvidado Esta la probamos, creo Botiquín Coño, claro que vamos a crear botiquines Hostia, no lo sabía yo No, 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 no Allá vendrás, pues El perro que aúlla Y yo Pero bueno Pero bueno No lo destruáis, hijos de puta No, 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 no Ya Que la claro El perro que aúlla Y ahora es el juego en tu casa No tengo ninguna idea, la verdad Puedes subir Pero no es muy complicado Venga, por la puerta que tú puedes, campeón Eso es ¿O me hagas bajar? ¡Corre! ¿Qué vas al vehículo, coño? Venga, va Bueno, hemos liberado En principio todas Una, dos Ahí tenemos un punto Misión de la historia Quiero hacerla Y a la vez No Porque quiero Aquí estás Quiero liberar aquello Y no aquellos Ya está Me va a saque Un momento Pensaba que había más Ven por culo Y te hagas suministro detectada Habría sido demasiado bonito Va a acabar viniendo Así que no es pro Ay, no me quedan explosivos Se han tenido que romper Hostia Tú, qué bonito Llevamos 21 minutazos ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Y cada uno Hostia ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Tú flipas ¡Te has vuelto a ver! Mira, se acabó Ven aquí Ven aquí, que tengo que hablar contigo Ya está Vámonos ¡Te ha puesto tonto! ¡Te ha puesto tonto! ¡Pues nada! ¡Nos vamos, eh! ¡Que me voy sin ti! ¡Que me voy sin ti! ¡Venga, va! No te pares más, José Manuel Por favor, te lo pido Venga, va Vamos directamente hacia allí ¡Hombre, venga! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Vas para allá, vas para allá, vas para allá! ¡Pues estaba por aquí, hombre! ¡Me cago en! Iba por el camión, tío ¡Ay! ¡Joder, puta! ¿A dónde se ha metido? ¿Para arriba? ¿Pero si es un camino de cabras? Nada Se apañarán No, pues no salen corriendo Aquí tiene que haber uno malo No Esto lo despeje Ahí estás, Liebre Te lo advertimos Pero Raz y tú seguisteis dando problemas Así que al final Hemos tenido que encargarnos nosotras mismas ¡Que comiencen los juegos! Parece que tenemos a gente en un apuro Demuestra que eres una heroína y sácalos ¡Quita! ¡El tiempo va corriendo! ¡Míralos, Liebre! ¿Está el interruptor? ¡Esta no se va a abrir sola! ¡Me está el interruptor! ¡Míralos, Liebre! ¡Míralos, Liebre! ¡Que no hay interruptor, Mierda! ¡Mierda! ¡Míralos, Liebre! ¡Míralos, Liebre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tengo que repararlo para moverlo, esto es flipante ¡Vámonos! Encuentra, que encuentre, que encuentre ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! ¡Joder! ¡Joder! ¿Pero por qué nos...? Es que desaparecen las cosas, ¿no? ¡¿Ah? Estás a medio camino, heroína. La mierda. Hostia Vale Primera Segunda Vale Todo el mundo fuera, coño Que te quite Madre Hemos ganado ese combate Pensaba que ponía a dispara Vamos, 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 vamos Ah, pinche pendejo Putada Hay que seguir exprimiéndole el jugo Hasta que casi no le quede A ver, tengo que disparar a los candados Te lo hemos dicho La única moneda de este mundo es el poder Pero si estáis perdiendo, hijos de puta ¿Quién? Mi colega, ¿verdad? No tengo ningún poder Me cago en la puta Si os cojo a las dos Os reviento ¿Qué pasa si no lo hago? Te das cuenta de que hay en juego, ¿no? Y no le pongo las putas esposas, zorra ¿Qué pasa? Qué cabezota eres Vale Hostia Pero chica, defiéndete Que están esas dos nada más Sigues buscándotelo, ¿no? ¿Lo quieres? ¿Quieres el palo? Aquí está el puto palo Joder Va a costar despegarse esas esperanzas y sueños de las putas Ah, mira Antes de que aparecieras Todo iba de puta morda Me va a matar ¿Me va a matar? Me estaba dando un calambre La pierna Que no te puedes ni imaginar ¡Vale! ¡Parte de las piernas! Ah, sí, ¿verdad? El poder del fruto ¡Parte del cuello! ¡Parte del cuello! ¡No, hombre, no! Intermedio Oye, las noticias de Antena 3 El misterioso caso de... ¿Sí? Vosotros estás en contra No es tan simple ¡Sí lo es! Me voy, mamá Papá está aquí Michelle Tenéis que cuidar la una de la otra Papá no lo hará Siempre tiene planes ambiciosos Pero todo acaba en violencia Papá resuelve problemas Él los cree Deja Un rastro de víctimas Le da igual a quién perjudique No acabéis Como él Me gusta La ambientación No sé La imagen ahora mismo Me flipa Yo no hace falta darle importancia A los niños Ni a ellas Simplemente el ambiente Y nada más Hermano Busón Ah, por eso Lu Ya está ¿Has visto eso? ¿Cómo se han puesto tan cachas? Todo iba bien hasta que se fueron al norte Habrá que hacerles unas preguntas A esos fanáticos O sea, yo soy ellas y me matan O sea, yo me mato a mí mismo O sea, yo soy ellas y me disparo O sea, le disparo Le disparo Pero no dejo a mi enemigo ahí O sea, yo soy ellas y me matan O sea, yo soy ellas y me matan Mamá Va a salir con el cadáver a cuestas A lo mejor el siguiente Far Cry Es Contra el padre De estas dos Quizá ¿Puede? Lo siento Siento haberme subido a ese tren Siento haberte traído a Hope Siempre te recordaremos Te jugaste la vida Y la acabaste perdiendo Es culpa mía Es poto amo Era mi colega No te decepcionaremos Hay que matar a esas zorras Hay que matarlas Era por ellas Directamente Y no esperar a que vengan ellas A por nosotros Pues vamos a hablar contigo Muda Mira la Yaya y Hurt Tawats y ellos dos, eh Están todos los especialistas Y tres y cuatro de igual A los del pueblo que les den por culo Eh... Ahora ya nunca nos dejarán Todos estamos conmocionados Pero no podemos parar Por mucho que deteste la idea De hablar con Joseph Admito que el ataque del nuevo Eden A los salteadores Nos ha dado la oportunidad De pillarles por sorpresa ¿Has conocido a un cabroncete Chalado llamado Irwin? Si es tan íntimo De las gemelas Como dice ¿Podría dejarnos entrar? ¿Quieres ir, Wyn? Máquina Ven a verme cerca De la antigua prisión Tengo un plan en marcha Que te va a gustar Y vamos a ir a la presión Así que Para aquí Con lo colega Quiero estar con Hur Yo que sé El topo Topo Madre Talentos 29 29 Consume ¿Dónde le den? No sé ¿Qué es esto? Pero Flipping Cerca de la antigua prisión No pasa nada ¡Vuelta! ¡Popi se va allá! Ha sonado fatal Y encima Ahora me siento sucio Me parece buena idea Va a entrar Sube por tu madre Y no me vas a bajar ¿Eh? ¡No! Que tenemos que escuchar Puerta Mierda No tengo ni gasolina Ni hierba Aún puedo ir contigo O eso va a ser un problema Mierda Pues ya que estamos ¿No? ¡Ay! No me ha apartado ¡Es suficiente! Se ha cargado Mi helicóptero ¿Te has cargado el helicóptero? ¡Hijo de puta! Que quiero un helicóptero Para irme hasta allí ¿Ve has hecho o qué? Pero si no Va a tardar un cristo No pillaste No tengo que darme un tiro En toda la boca Así que me vas a pillar Quisiera ser tan alto Como la luna Pero nunca puse Ser tan alto Como la luna Voy detrás de ti Compadre Si me voy para allá ¿Qué pasa? Pero Estaba dando la vuelta ¿Verdad? ¿El cielo? ¿Zona radiactiva? No, no es Una radiactiva Pagas palabras Que no me puedo Acercar siquiera ahí Si me subo arriba del to Y le pego un tiro a él No puedo No puedo sacar el arma La acabo de mirar A los suministros Que le den por culo 48 minutazos Llevamos Señores Y señoritas Un bisonte Sienta bien Que no sea el único Que le reventa en la boca Madre viejo ¿Quién es el rey? Porque la bandera es España ¿No? Oh vaya A mí me lo había parecido What the fuck Hostia puta Joder ¿Desde dónde dispara ese tirador? Oh, tío, ha sido algo bárbaro. Ha sido sencillez, la verdad. Ay, aquí me queda uno por encontrar. ¿No? Coño, la tengo morcillona. Perdona, es que ya estoy mayor y cuando me pasa sin que nadie me ayude es para celebrarlo. Sí, hijo de puto. Me gusta encontrar tesoros cubiertos de mierda. ¡Hala! ¡Para casa, güey! Hemos conseguido tres bujías. Tenemos un borrego, nos hemos cargado un camión cisterna y un tío en motocicleta. No te preocupes, compa. Lo volveré a poner en marcha. Si podemos coger cuantas más piezas de estas, mejor. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No, no quiero morir. Último latín de Zip. Hola, Guerrero de la Libertad. Durante años os he advertido sobre los duendes vampíricos interdimensionales y su conspiración colaboracionadora. Bien, está bien la cosa. De cómo estaban tras el 11S y el éxito de Ryan Reynolds, de sus granjas de bebés, las ranas homosexuales y los mensajes en clave de la patrulla canina. Tenían el control de nuestro gobierno, de los medios de comunicación y del patrinaje artístico internacional. Nada escapaba a su control. Cuando destapé esta conspiración me convertí en un poderoso adversario. Primero intentaron desacreditarme, luego me inventaron el acceso a las redes sociales, pero no se puede detener a un patriota estadounidense de pura cepa y por eso ahora distribuyo mis moletines de noticias como folletos o raspándolos en las puertas de los retenes de carretera. Sin embargo, temo que los duendes puedan tomar medidas más drásticas para silenciarme. Recurirán a la guerra nuclear o a un levantamiento de los robots. Perdón, que se me estaba repitiendo la comida. Dirigado por los coches sin conductor de Elon Musk. Si ha pasado alguna de las dos cosas sabréis que absolutamente todo lo que he dicho es cierto. Da igual lo mal que se hayan puesto las cosas. Debéis seguir luchando por la libertad. Ahora, esos demonios no deben ganar. Podata, si por algún motivo no ha llegado el fin del mundo podéis comprar mi línea de suplementos y mis cubos de provisionamiento de supervivencia. Ahora libres de heces de rata al 98% en mi página web. Perdona, colega. Ha sido sin querer, eh. Vamos a ir por aquí. Una puta mierda, ¿no? Se va a morir, ¿verdad? Se me han cargado las abejas. Se te han liberado ya. ¿A quién acabamos de levantar? Escucho al animal, ¿verdad? Estas son las que atraviesan. Vale, por aquí. ¿Qué más hay? Un puesto. Otro puesto. ¿Y la cárcel? ¡Ah, coño! Que aquí aún no habíamos entrado. ¡Uh, uh! Vamos a aprovechar. Yo qué sé, si despejamos el mapa siempre es bueno. A todo el mundo le gusta tener su mapa despejadito, eh. Ayuda, ¿por qué, eh? Pumo. ¡Nanino, nanino! A ver, no es música con letra, quizá. No sea... Diario desgastado de un superviviente. En cuanto haga buen pienso... Perdón. En cuanto haga bueno pienso, dormir fuera. Jamás me gustó enclaustrarme. Supongo que podría limpiar el búnker cercano y reclamarlo. Pero después de llegar a pata desde Vancouver, tengo ganas de seguir. ¿Será por mi espíritu de vejero o porque esos ansiosos enmascarados de púlpura... De púlpura, de púlpura, que púlpura, que púlpura, que púlpura, ¿sabes o qué? Nananino, nanayno, 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 sueño contigo, ninanino, su cariño, nanayno. Muchas gracias. Que no quiero... Ya sabéis. Copyright. Debería haber un rollo más de celo por aquí. No me toques los cojones. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No bueno! ¡No bueno! ¡Venga, cuerpo! ¡Sé que odias el ejercicio, pero toca moverse! Necesitamos... ¡Me he vivido! ¡Vá, que le pago! ¡No, que no encuentro la otra cinta! ¡Mi vehículo! ¡Vamooos! ¡Muy bien, vamos allá! ¡Vamooos! Lo hemos intentado. ¡Vámonos de aquí cagando leches! A ver... Engranajes... La verdad es que los engranajes nos pueden venir bastante bien. Y son solo cuatro, así que vamos a parar. Voy a lanzarme a la carga. ¡Cubridme! ¡Eh! A callar. ¡Eh! ¡Eh! un segundo por favor ya estoy, ya estoy me acaba de entrar mi hermano con el móvil diciéndome que lo leyera todo ya estoy, ya estoy, ya estoy pero que queréis que haga vamos a ver que se ve mal el directo no puedo hacer más está todo ajustado a lo máximo que puedo ya, está todo a 1080 está todo a 1080 tanto la grabación como todo sí, está todo a 1080 el bit rate a ver, bit rate a 1800 lo tengo si quieres lo subo, no sé es la tasa de bits, ¿no? si no tengo 1800 es una mierda pues lo subo lo subo a 2000, a ver a 40.000 40.000 40.000 ¿tú estás segundo? 40.000 ¿aplicar? no sé cómo irá el directo ahora puto chucho me perdió ahora sí, joder pero tanto cambio había o sea, tanto tanto era no te desaltadores seguro que hay algo útil en este almazón sepultado solo tenemos que encontrar la forma de entrar por el tejado y podremos continuar vamos a entrar por el tejado quizás se refiere a ese espérate, voy a hacer una cosa voy a cambiar esto aquí vale esto ahora lo puedo tener más grande a ver, más no puedo hacer tengo ahora el chat abierto en plan ocupa tres cuartas partes pero, pero, pero ¿tú haces aquí? pero bueno la puta madre ¿cómo coño es algo de aquí? te vas a morir lo siento mucho bastante cogeme el Discord que te gante las 40 no me da la gana el Discord aquí no entra tú no existes en Far Cry tú ahora mismo estás en mi cabeza nada más es que no sé cómo hacer para que cuando me suene si cuando me llegara un mensaje lo pudiera escuchar o sería vamos maravitupendo pero como no se puede que me falta un puto engranaje vamos a ver que hacen por culo a la engranaje y a todo el mundo a ti también que yo quiero uno de esos viene aquí viene aquí viene aquí amigo no hijo de puta pasando es muy fácil no silences el móvil que no tengo el chat en el móvil o sea el móvil ya no lo uso tengo el chat en la otra pantalla ¿dónde tenía que ir yo? me he perdido tengo el chat en la otra pantalla aquí me queda ángel cristo vamos a ver si podemos venir por aquí si no está quemado y luego llegamos hasta aquí con suerte esto no estará quemado no no está quemado si si que está quemado me ha enviado whatsapp me ha enviado whatsapp hostia le he echado su nombre es que me voy a lo otro ¿esto qué es? esto es tela ¿verdad? aquí no nos faltaba por encontrar ¿dónde se supone que estoy? se ha rayado el juego ¿verdad? si bastante aló es de los buenos no hay que matarle aún no puedo ir a la zona negra no sé por qué o sea estamos como en metro exodus cuando íbamos por la zona estamos en la zona libre de radiación y fuera no exactamente lo mismo pero es al contrario estamos dentro ahora creo que no he dicho una puta mierda de lo que he hablado sinceramente ¿cuánto me queda? ¿esto qué es? el topo misión de la historia no, gracias quiero ir primero a la cárcel la cárcel va a ser la guarida de Lu y Maika sí sí, 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 sí sí, sí, sí sí, sí para que al lado se ve los árboles buenas tardes buenas tardes cosillas sueltas a ver ¿qué es? ¿qué es? normalmente te llevaría y te presentaría a las gemelas directamente pero ahora mismo estoy de malas con ellas les dije que la estaban cagando y se mosquearon así que figúrate pero eso es lo de menos el caso es que ahora las gemelas están que no cagan con Frank como si fuera su mejor amigo o qué sé yo hasta lo han nombrado puto alcaide de la prisión ¿te lo puedes creer? y saben que a mí me cae como el culo es un capullo el asunto es que yo le gusto a Lu y lo que quiere es ponerme celoso si no ¿para qué iban a hablar con ese gilipollas? así pues la fase 1 del plan aquí está algo mejor ya va mal el directo es por el virate así que te llevaré para que te enchironen así estarás cerca de Frank y podrás cepillártelo acaba con ese soplapollas le pega bajones el directo lo sabéis voy a tener que cancelar el directo lo más probable ahora guarda tu equipo aquí los prisioneros no pueden llevar armas luego sube a la camioneta y te llevaré puto Frank puto Frank vamos a tomarla con él así es como me lo agradeces ah pues no puedo dispararle ajá hostia que me ha llamado hasta el móvil pero puto enfermo de los cojones es la última vez que esas gemelas me faltan al respeto ahora va vámonos mira por donde el naranja os queda de muerte subid atrás vamos vale te preguntarás que tiene que ver matar a Frank con lo de las gemelas ¿no? esto es Skyrim pide demolición el ganador del derby recibe una invitación a una cenorra con los peces gordos de los salteadores si ganas el derby tendrás un billete directo al espacio personal de las gemelas el problema es que ya no hay puestos libres en el derby habrá que crear una vacante en la parrilla ¿sabes qué? Frank se ha preparado para participar en el derby como lo oyes ¿entiendes ahora por qué es un planazo? si te cargas a Frank de pronto al derby le falta un conductor madre mía tú espero que esa música no salve el copyright ¿por qué entierran los coches? nunca lo sabré te escupo chaval te muerdo el cuello ¿qué coño quieres cabroncete? yo también me alegro de verte vengo con un prisionero ¿cómo te quedas? como la lie eres tú quien pagará el pato que pase no la caques ahí dentro ¿vale máquina? no la diñes empiezo a coger los barrotos ¡pienso a mataros a todos! me sale el prisionero haciendo así todo el rato ¿cómo ha cambiado esto? ¿no? qué colorido la habéis dejado todo buenas tardes bienvenido a tu nuevo hogar cacahooti para trabajar cacahooti ensambla balas tengo que hacer esto tengo que hacer esto salir de algún sitio y vosotros sois un buen origen rezad para que no seáis también su destino ¡jajajaja! tú mantén la cabeza gacha sobrevive para ver otro día Lu si le cortamos la lengua no podrá contarnos nada será por falta de lenguas no me estás escuchando le dieron algo a la liebre y quiero saber lo que es y no te falta razón pero si quieres respuestas tendrás que hacer preguntas esto déjamelo a mí sé lo que me hago siento interrumpir ahora no pero alguien que parece importante quiere hablar ¿importante? juzgadlo vosotras ¿lo ves? todo controlado esta vez me ocupo yo alguien que parece importante ¿por qué coño sigues aquí? como sea Joseph juro por Dios que me lo cargo aquí y ahora lo mato toma tiempo banco de trabajo banco de trabajo habéis acabado por hoy salid al patio y dejad las manos quietas tú también cacafuti perdón ay que ganas tengo me mataron a todos ¿no está el agua? buenas tardes ¿cómo estamos? ¿qué tal? fuma 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 Encontra el modo de matar a Frank. Ok. ¡Mira! Me está rezando el perro. Era Boomer. Pensaba que no podía salir. Ahí hay un candado. Lo hemos visto, ¿eh? Nota de prisionero. Apenas nos dan de comer. Nos hacen trabajar hasta que caemos muertos y nos reúnen a todos en el patio como si fuéramos ganado. Y lo peor es que sabemos que les estamos ayudando a matar a más gente. Si no tienen balas, no podrán seguir siendo un ejército de psicópatas asesinos. Tengo que salir de aquí. Lo he intentado por la planta de fabricación y estaban a punto de conseguirlo. Pero la última puerta estaba cerrada. El interruptor debe de estar en el despacho de la capataz. Puedo volver a intentarlo. Solo tengo que ponerme en forma al tiempo. Lo peor es que ni siquiera quiero escapar. Nos dan de comer una vez al día. Ahí fuera no tenía prácticamente nada. Joder. Todo no está haciendo la cabeza ya. ¡Ey! Sé cómo salir de aquí. Sé quién tiene la llave ahí dentro. Se han llevado mi pincho a la zona restringida. Podría haberla cogido para rajarlos si mis malditas piernas hubieran dejado de temblar. Si hubiera tenido huevos. Coge el pincho. Pero chico, ¿cómo quieres que coja el pincho? ¿Qué? 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 No tengo nada, ¿no? No tengo nada, ¿no? No tengo nada, ¿no? Dale, poñerazo. Dale, dale. ¡Tira el arma! Ay, que no puedo llevar armas Vale, pues A correr, a correr, a correr, a correr Me van a reventar, me van a matar Me van a matar ¿Cómo podía? ¿Qué pudo hacer, tío? Es que una vez pase eso Ya estoy ahí Sé cómo salir de aquí Sé quién tiene la llave Se han llevado mi pincho a la zona Refrigida Podría haberla cogido para rajarlos Si mis malditas piernas hubieran dejado de temblar Si hubiera tenido huevos Esta música es un bodrio Ay, qué pudo hacer ¿De qué pudo hacer? Estoy esperando No экспir dough Vi Germany ¿Qué pudo hacer? Esas que� Que se me decidi No 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 Estoy casi Nadie se da cuenta Aquí quizás sí ¡Ya para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por aquí porque no me persiguen habla con Irwin es el banco de trabajo joder ¿esto qué es? el perro se lo baje bueno pues hemos salido hemos salido de la cárcel sin ningún problema ¿no? bueno sin ningún problema pichipicha si yo he matado un bicho de estos nah solo tengo una vuelve aquí cabrón no no estoy para enfrentarme a nada madre mía como no me devuelvan mis armas estoy que ojo y te apuñalo ya huev puta te callas te callas ajá muy bien ajá perfecto ajá perfecto ahí si este es el nuestro vale y ahora podemos mejorar según he visto un 38 no te imaginas las ganas que le tenía frank gracias es increíble que ese idiota pensase que podía conducir en el derbi no tan rápido no he acabado de hablar máquina lo has hecho lo escucha no te imaginas las ganas que le tenía frank gracias es increíble que ese idiota pensase que podía conducir en el derbi yo podría conducir en el derbi podría disputarlo sé más de coches que cualquiera de ellos una vez construí un coche solo con un fregadero el puesto en el derbi ahora es tuyo es todo lo que necesitas para acodearte con Mickey y Lou solo tengo que apañarte un buga en condiciones y lo tendrás todo a punto mira no nos conviene que nos vean juntos así que será mejor que te largues de aquí no te preocupes no tardaré en decirte algo ¿y ahora para dónde? un disparo una especie de gasolinera antigua ¿qué tal? hombre no ¿dónde estás? Ya está Filio de puta Puta madre Picho del demonio Oh no, 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 no No te vayas para allá Madre mía Sigue, sigue para adelante Llega O sea, cuando llegues avisa Buenas tardes No me faltaba Jaberit se encarga de ti Le he dado bien, le he dado bien Le he dado bien Esa no Pues los he matado Pero hijo de puta Eso no tendría que haberme matado Todas son mentiras Me dolen las manos Los hombros Las rodillas Las pardas Ni cada un dios O sea, hace falta alguien que me haga un masaje De estos que te cogen y te hacen crack, 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 crack Pues esos Tengo jabalís ¿Y ahora hacia dónde tengo que ir? Ya está, hombre, ya está ¡Quieto, toro! ¡Quieto, toro! ¡Quieto, toro! ¡Quieto, toro! Bien, está lo que viene acá Muchas gracias Hasta luego, caballero No, 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 no Quiero música No puedo pasar ¿Cómo que no puedo pasar? Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Una carreterita o algo, hombre Gracias a Dios, Dios se convuelve con nosotros No, 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 no Bueno Los saltitos aún no son buenos, eh Ya no digo nada No hay que fiarse de ellos Toma Empiezan a bajar las resistencias de los saqueadores Eso es malo Vamos a quitar la música por si acaso Oh ¡No! ¡Vengo por arriba! ¡Vengo por arriba! ¡No, no! Estaba medio muerta Caba con la bola de una partida Tiene suerte de que tenga superpoderes A poderes que te cagas Vengo a comerciar Vengo a vender ahora Hostia, hostia, porque me han dado ¡Ah! Por el oso me han dado las barras de hierro Voy a enchufar la luz Si se verá mejor todo Es que tengo que hacer así Si no, no veo la carretera O en mi cabeza suena que así La puedo ver antes O mejor ¿Que eres invencible? ¡No! ¿No eres invencible? ¿Cómo me lo agradeces? ¡Uh! Que se extiende el fuego Pues va a tener que quedar ahí Es invencible el parecer ¡Ya está! ¡Quieto, quieto! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tienes supervivientes Están 2 de 3 Y dónde está la última caja Necesito Tengo que volver a dejarle las armas ahí, ¿verdad? Soy un puto genio Soy un puto genio Cada año el ganador del derby de demolición puede asistir a la gran cena Con Frank fuera de juego Su puesto en la carrera es tu Y estás de suerte Porque te he conseguido un coche cojonudo ¡Qué patra! Ahora solo tienes que ganar esa puta carrera Porque Mickey y Lou estarán en esa cena Allí las tendrás a tiro Voy corriendo por el coche Nos vemos aquí esta noche, máquina Prepárate para el derby No me irás a decir que tienes miedo escénico ¡Oh! A mí a veces te pasa Bueno Ya está, ya nos hemos preparado 0,6 Fotodramas perdidos 0,6 Es un buen número Y les digo la verdad es como todo el resto A luego, gilipollas Hace tiempo que no juego a un juego de carreras, eh Atropellan las cajas de bengalas Cajas de bengalas, cajas de bengalas Vale mía, tú Pasa para adelante Lucas de shahí Podemos con ellos Vaya que sí podemos ¡Para, Chibara, Chibara! Vaya que sí hay un par de carreras ¿Por qué me da eso? ¡Hace tiempo que sí! ¡Para, Chibara, Chibara! ¡Para, Chibara! ¡Vaya que sí te has dado! ¡Vaya que sí! Oye, ¿si puedo hacerlo así? 8 Está bueno Podía pasar Pero antes de morir Prefiero llevarme los atos por delante Y eso siempre lo he pensado Si algún día estoy en apuros Me veo que me van a matar Cuanto más me lleve por delante mejor El hipotético caso es de que ocurra Que espero que no O sea, toquemos madera Aunque esto va a saberse en madera Pero que hijos de puta tramposeros Hijos de perra ¡Falta! ¡Na na 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 na! ¡Na na 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 na! ¡Na na 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 na! ¡Na na na na! ¡Na na 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 na! ¡Na na 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 na! ¡Na na 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 na! Ya, por culo Pero chico, hombre Por el amor de Dios Tres, dos, uno ¡Venga, a conducir! Me da tiempo de prepararme ahora ¡Venga! 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 ¡Toto! ¡Venga! 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 Me cargo a las gemelas ahora No cargarme esas putas zorras ¡Venga! 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 Somos cerdos! ¡Venga! Es posible esos grandes y peludos Que no paran de causar estragos ¡Cárgate unos cuantos de esos! Aquí no somos veganos Precisamente En esa mesa no puede faltar el bebercio Y las proteínas Como las gemelas o sus lugartenientes Les ven aunque sea una misera verdura No respondo de lo que pase Entendido azote Que no se te olvide Para una vez al año que se juntan todos Tienen que pagarse el festín El fiestón padre Perdón Aquí siempre hay alguien que le Que las picha Pero te juro que no voy a ser yo Por culpa de una mierda de zanahoria Baby en el banquete No me gustan las zanahorias baby He trabajado con ellas Son unas casas de puta De puro cuidado No me gusta mucho trabajar con ellas No sé por qué Vale, vale Vamos a cambiar novios a todos Segura sacada No hagas ninguna estupidez Vale Ahora voy a cerrar la puta boca Te daré la señal cuando haya dejado el arma Te conozco Esos son verduras Ganaste el derbi Menudo espectáculo De puta madre Brutal Joder La verdad me recuerda un poco a mi Gracias a todos por venir Algunos desde lejos Esto es divertido Pero hay que irse Que poca clase Ha habido novedades Tengo una propuesta Venga, pasad Pero que hijo de puta ¿Qué coño es ese? Este Nos resuelve problemas Como nadie Nos va a llevar al norte Y echar mano a ¿Cómo era? Fruta? Un fruto sagrado El milagro del nuevo Sí, eso es Nuestro muchacho dice Que ese fruto es capaz De darte una fuerza De la hostia Y si pagáis bien Hasta lo compartiríamos ¿De qué coño estáis hablando? Ya somos los más fuertes Ya te digo Va en serio Lo he visto ¿Tú te has oído? Un fruto sagrado Venga y no me jodas ¿Se te han reblandecido Los sesos Como a tu padre? Va a morir Os lo he dicho Va a morir Os daré el fruto sagrado Solo si hacéis lo que acordamos Reducir el nuevo edén a cenizas Un trato es un trato tío Somos de fiar Ahora Hay que hacerlo ahora Vamos Joder Venga vamos a reducir Esa puta mierda A cenizas Un fruto mágico Que te da fuerza Menuda trola Me cago en la puta ¿Ya se han ido? Mierda La hemos cagado Al menos podemos cargarnos A esos otros payasos El arma está Atrás del puto máter Otro saltador Si, si Mucho vivir libre Si, si Mucho vivir libre O morir en el intento Pero por el amor de dios Zotes Podéis sujetar un arma Mientras plantéis un pino No, no os dejéis que se os caiga En el puto cagadero Es de párvulos Tenéis que llevar No podéis someterme Tengo... Tenéis que llevar vuestras armas A todas partes Si nadie quiere juntarse con alguien Con un arma llena de mierda No las sucéis, idiotas Toma, lleno de mierda todo Le he pagado Tienes la oportunidad de tu vida, colega Inspira profundamente y aprovechala al máximo Oh, fuck Me recupera mi equipo ¿Dónde? Forzamos la caja Nos llevamos todo lo que hay aquí Creo que es un buen momento para vender las cosas Una polla ¿Para dónde salgo? ¿Para dónde salgo? Por ahí no ¡Aló! Al menos se han quedado sin generales Es un buen punto a nuestro favor Joder, las gemelas se han pirado con ese tipo tan raro Me juego un cojón a que se dirigen al nuevo Eden Tienes que acabar con ellas antes de que sepan que te he ayudado Voy a buscar un sitio donde esconderme Chao máquina, cuento contigo Paso sin querer Y este coche me lo puedo quedar, ¿verdad? No, tú no, vale ¿Ahora dónde? Vamos, una misión, hijos de puta Atención, nos informan de que las gemelas han atacado el nuevo Eden Sí, 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 claro que tú digas Si queréis formar parte del nuevo orden Dirigidos al montón de palos del nuevo Eden Para reducirlo todo a cenizas Eh, encima nos llevamos un tonto de esos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cabo de la puta Vamos al coche y nos vamos al nuevo den Aunque puedo directamente Ir aquí y ir en helicóptero Ahí creo que Recordar que había un helicóptero Quiero recordar, tampoco me acuerdo Son las 7 y 17 Llevamos dos horazas Sobre las 6 o las 7 O sea, las 7 y 17, las 5, perdón Uf No me acordaba la música ¿Dónde estaba lo del helicóptero? Voy aquí un stop para pedir helicópteros Me pareció escuchar que sigue bien O sea, me pareció entender o recordar Carmina Aquí ¿Puedo mejorar algo? Estás de nivel 3 Filiodipota Filiodipota Esto es de nivel 4 Nivel 3 Nivel 4 Tengo que mejorar Tengo que mejorar Tengo que mejorar el fusil Ametalladora que tengo ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? ¿Esto tiene emisora? ¿Todos esos llamas? Ah, no Es la barrera Esa Que chico Me lo ponen tan difícil Que opa Vale, a tomar por culo Con esto Con esto ¿En serio? Oh, que se está liando Claro, es que ¿Qué cojones ¿Qué cojones esperan? Con arcos y flechas ¿Qué mierda vais a hacer? Son desgraciados Son desgraciados Venga, para arriba Coño Venga, para arriba ¿Por qué es un hijo de puta? No griteis Hombre, no griteis Mira la capilla Del Nuevo Odín Ah, coño Perdón Quería que Me viste para el norte Y en plan No Tiene una cabra Cago la puta ¿Dónde estáis? La otra tiene una pistola La verdad Ah, no Nosotras también Lo peor es que Podíamos haber colaborado Juntas Habríamos logrado Grandes cosas Así lo quiso el destino Acabemos con esto Me cago Me cago en la virgen ¡Paga ti! ¡Invitemos a más gente a la fiesta! Los refuerzos van en camino ¡Invitemos a más gente a la fiesta! ¡Suscríbete! ¡Dónde está la hermana! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Suscríbete! ¿Quién has ido? ¿Quién has ido? Joder, vamos a bajar Joder, vamos a bajar Joder, vamos a bajar Joder, vamos a bajar Me he cargado aún allá O sea, la que daba problemas era la francotiradora Pues eso quiero pensar ¿Qué ha pasado? ¡Pero bueno! ¿Qué ha pasado? Ahora te visito yo Buenas tardes No me he dado cuenta No sé... ¿Cuándo me has hablado? Con lo más que me habéis costado Hijas de puta ¡Toma! Ah, que no hay más salida ¡Uhú! ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde te has metido? ¡Pero no me... ¡Pero no me... ¡Ahí está el coño! Eso me ha dado... ¡Invitemos a más gente a la fiesta! ¡Los refuerzos van en camino! Eso me ha dado... ¿Qué importa? Gracias No sé cómo has echado, pero bueno Vamos a crear cosas ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo Podemos pararnos Quizá no nos podamos parar ¡Aaah! ¡Compañera! ¡Aaah! ¡Voy a clavar tus ojos! ¡Aaah! ¡Voy a clavar tus ojos! ¡Voy a clavar tus ojos! ¿Para qué, hija de puta? ¡Voy a clavar tus ojos! ¡Voy a clavar tus ojos! ¡Apatas! ¡Apatas tendréis apoyo aéreo! ¡No te tendréis apoyo aéreo! ¡Estáis muertas! ¡Muertas! ¡Oder, oder, oder! ¡Que me hace daño! Mierda, no tengo agua ¡Putas locas! ¡Mierda, oder, oder! ¡Voy a clavar tus ojos! ¡Voy a clavar tus ojos! ¡Ya está! ¡Jodete! Podemos hacerlo rápido Trae la pala ¿Cómo de larga? O sin Estas cosas las habláis por Discord ¡Fuera de mi directo! ¡Los de puta! ¡Tenía sueños! ¡Tenía esperanza! ¡Ella! Solo quería mejorar las cosas ¡Joder, de mí! ¡Haberle hecho caso! ¡Bazalde! Las madres siempre tienen razón ¡Pero esto se nos fue de las manos! ¡Haz lo que tengas que hacer! ¡Vale! ¡Déjame, déjame, déjame, déjame apuntar! ¡Pero! Quizás estés a tiempo de detenerlo Si no Al menos Lo habrás intentado Déjame sacar un arma Gracias ¡Ya está! ¡Hala! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Nos tenemos que ir ahora? ¡Hasta aquí! ¡O no! ¡Pero bueno! ¿Ahora qué digo? ¡Nos saqueamos! ¡Pero qué hijos de puta! ¡Va a acabar el juego ya! Esto es un juego Armadura de diseño Pero bueno, qué animal ¿Qué pasa? ¡Eh! Ya he dicho ¿Podrías acabar con esto? Sí No te preocupes Anda mucho por culo Que se acarga mi colega Por culo ¡No, no, 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 no! Que como pinche La lleva musclana Por aquí ¡Pero bueno! Es que es más grande la balsa, ¿eh? No es que os penséis Que conduzco mal Es que es muy grande Sí, bueno Ahora voy a poner a parar A por el paquete ¡Una polla! Por aquí No sé por dónde estoy yendo Yo estoy Siguiendo el surco del río Mira que si Joseph Va a ser bueno en este juego Va a ser bueno en este juego Siniestro No total Pero si es un siniestro Venga va Estoy yendo Al norte Para salvar a Joseph Nunca pensé Que diría esto O sea, ya me cargan Las gemelas Lo que le pasa a Joseph Pues Pues es su problema Aún la puta madre No, 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 no No sé Sí, sí que las encontramos Hombre Cago en la puta Dereo Joseph Hoy le mostré el don a mi hijo Y enseguida lo quiso para él Confirmando mis temores Prefiere buscar la fuerza La fuerza fuera Antes que en su interior Le expliqué que Dios No quería que lo tuviera Él me respondió Que algún día Yo me moriría Y que cuando eso ocurriera Cogería lo que le viniera En gana Cada día me recuerda Lo profundo que Que el pecado Ha arreglado en su alma He perdonado a mis hermanos Por ello Y mi hijo No será una excepción Pero no consentiré Que haga lo que le plazca Ese fue el error Que cometí con Jacob John E incluso Faith No volveré a repetirlo Toma Carta despedida Mi querido Joseph No le inculqué A Ethan Tus enseñanzas Pero después de la caída Se lo conté todo Le enseñé a amar Tu palabra Para que pudiera ser Tu hijo Por favor Cuida de él No le odies Porque yo me fuera Simplemente no tenía El valor para estar A tu lado Siempre te querré Megan O sea que te follaste A una Y esta Tuvo un hijo Y tu hijo Es ese desgraciado Que quiere matarte Que familia más bonita Coño Una mierda de casa Tú Te entra Todas las humedades Y todos los fríos Y los calore Buenas tardes ¿Está bueno? Me quiero cabras Me cago en la puta Hola Uy Que yo me enojaría Cargar Pues este noche Hijo de puta ¿Cuántos frutos Ha comido? ¿Izan ¿Qué has hecho? Lo que tenía que hacer Me liberé a mí Y a todos De ti Y de tus reglas ¿Izan no? Por fin tendré Lo que me negaste Se lo diste A una forastera Pero no me lo diste A mí Está con un empujón A mí Que soy de tu sangre Fue la voluntad de Dios No conoces la voluntad De Dios Estaba intentando Protegerte Hijo En tu boca Sabe dulce Hostias ¡Pero el empujón! Mátalo No me cago No te preocupes No te preocupes Lo voy a rajar así Así lo voy a rajar Aquí pa' acá Y de aquí pa' acá ¡Pita! Pero bueno ¿En qué se está transformando? ¿Qué? Joder No hombre no ¡Aaah! Joder Compañero ¿Pero cómo quieres Que hay enfrente A esto? Le tengo que pegar Muy bien en la espalda ¡Ay! No, 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 con golpe me mata Con golpe me mata ¡Las cabrón! ¡Corre! ¡No me ha cao! ¡No me ha cao! ¡Corre! 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 ¡No mata! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Ay! 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 Me cago en tu puta madre Cabrón de los cojones Te podrías haber muerto No como las gemelas Joder Cúrate por tu puta madre Cúrate Lo estoy pasando mal Madre mía En un momento La que le ha caído Acerca hasta ahí Y le va a hacer el cargador en la cara Déjame acabar con ellos Como la gemela Tengo miedo Lo sé, hijo ¿Podrás perdonarme? ¡A luego! Te aviso cuando llegues ¿Qué le pasa? Hijo mío Hijo mío ¿Qué tal padre? ¿Qué tal hasta la astilla, eh? ¡Colgado de mierda! ¿Y ahora qué? Intermedio La secta Ethan La historia de Ethan, ¿no? Hace años Muy bien ¿Por qué no puedo probarlo? Ya sabes por qué Pero quiero ser fuerte Como tú, padre Este dom puede ser peligroso Y no quiero que sufras daño Ethan Bueno ¿Y cuando me haga mayor? Tampoco entonces ¿Pero por qué? Yo lo quiero Porque no es el plan de Dios ¿Lo entiendes, hijo? Ya eres viejo Cuando te mueras lo tomaré A mí me dice eso Mi hijo Y de la bofeta Que le pego Madre mía Separo el óvulo Del esperma Pensé que entendía El plan de Dios Pensé que quería Que levantara Un nuevo Eden Pero yo no soy Su pastor Tú sí Joder Sí que prende Todo rápido El árbol, ¿no? Mi alma Se ha vuelto Un cáncer Soy un monstruo Ha acabado ya Como si he herido El tonto ese Habéis visto la serie Pues si quieres Yo te ayudo A reunirte con él O sea, con ella Un tiro Déjame Una bala Será rápido Lo prometo No, no, no Una bala La bala Plata Proto Ay, ay, ay Sí, sí, sí Sí, 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 sí Con todas las tripas Sí, también Me parece bien Déjame, déjame Déjame Cierra el círculo vicioso Dame la justicia De Dios ¡Que me dejes! ¡Ya está! ¡Hala! No aprendiste de 7 ¿Quién es 7? ¡Coño, que tengo en 100 diarias! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Que no explota el bicho! ¡Hala! Reunete con tu familia ¡Gilipollas! Ahora donde tengo que ir Acaba el juego ¿Dónde estáis? Se habéis escapado antes Pero ahora ya no, eh ¡Putas! Ahora, ahora, ¿qué? Anda, aquí está la misión ¿Qué hace Izan aquí? Puta mierda de final Como el juego Como la saga No nos vamos a poner a hablar De Dark Souls ahora Por favor Me está saliendo granito aquí ¡Ay, mira! Mirad He comprado un regalo A la guacha por Navidad Y es en plan De la chica ha dicho ¿Te pongo una pegatina De Feliz Navidad? Yo sí ¿Tienes una de tequeros? También Mira, tengo esto también De un arbolito Yo también Empiezo a poner Pegatinas por todos lados También aquí En plan De coño Parece una carta Que va muy lejos De aquí Con muchos sellos Mira la tumba de Rush Rush Me voy a enseñar El clip a la guacha ¿Qué clip? ¿El del regalo? Ya lo sabe Se lo voy a dar hoy Está muerto Ya no está orgulloso ¿Cerveza? Pues ya ha acabado Far Cry New Dawn ¿No? ¿Qué hace el bicho? ¿Mata al bicho? ¿Qué tenemos para todos? Mira Yo salgo la pistola Hago pop Para la cena Por la esperanza Pues ya está, ¿no? Nos hemos pasado New Dawn Ahora cae otra bomba Ya está Se me ha hecho Bastante corto O sea ¿Qué han sido? ¿Siete episodios? A ver, también es verdad Que la mayoría de episodios Han sido de tres horas Por ahí, más o menos Pero... Pero meh Meh No es de los mejores Pero tampoco Deja nada que desear O sea Entretiene Como todos los Far Cry Y... El mundo es tuyo O sea, lo vamos a España ¡PAN! El fin del Edén Ya está, ¿no? Tenemos todo el condado De Hop Despejadísimo Tenemos todas las fortalezas No al máximo Pero sí Salvadas Creo que es el Far Cry Que más He hecho alrededor O sea, en plan de más De los puestos estos Y también de... De... Coleccionables Y cosas así Aunque hay zonas Que aún no hemos ni visitado Tampoco tengo pensado visitarlas O sea, ya acaba la historia Ya no hay más que hacer Expediciones No hay misiones 5 de 9 Nada Pues bueno ¡Eh! Este es el último personaje Vamos a ver ¡Ale pues! Me ha gustado Nah El Far Cry 5 No, perdón El Far Cry 3 El Far Cry 5 Son mejores que este Así que Podrían mejorar El nuevo De hecho voy a mirar a ver Voy a mirar a ver Si van a hacer Otro Far Cry Far Cry 2020 Vaya Lo primero que me sale Vale Ubisoft estaría trabajando En Far Cry 6 Sin otro spin-off De Far Cry 5 Eh Está bien Far Cry 6 parece haberse filtrado Apunta su anuncio En el E3 de 2019 Pues me parece que Me parece que no Ubisoft prepara 5 juegos Para la nueva generación De consolas Far Cry De Division Just Dance Y Ghost Recon Bueno Pues tendremos un Un nuevo Far Cry Lo más probable Así que Bueno Como digo siempre Chao No sé si empezaremos Con Spiderman O Pokémon Iberia Uno de los dos Vamos a jugarlo Probablemente Pokémon Iberia Yo grabaré mi Run Y Brian grabará la suya Así que Hasta Volver a vernos Hasta Pokémon Iberia ¿Verdad?